Una cosa es estar en sintonía, una cosa es ser colaborativo en aquellas cuestiones que pueden llegar a beneficiar a los chubutenses y otra cosa es ser un empleado de la cuestión nacional. Y la verdad que no, yo no me considero ningún empleado de absolutamente nadie de nación, no respondo a nadie de nación y cuando me preguntan lo que digo es lo siguiente, tampoco me hago el que va a estar del otro lado, sino toda aquella cuestión que beneficia a Chubut, y lógicamente que si me toca ocupar un cargo en el Senado, van a contar conmigo. Ahora, aquella cuestión que no le genere un beneficio a Chubut, no, de hecho va a ser muy simple, fíjese que creo que somos los únicos que si llegamos, no los únicos, porque también está el partido independiente de Chubut, pero si llegamos a ocupar una banca dentro de lo que es el Senado o la Cámara de Diputados, en el caso de Puratich, nosotros conformaríamos un bloque propio, un bloque perteneciente a la provincia de Chubut. No integraríamos lo que es un bloque, que eso es lo que trae el conflicto, integrar un bloque de cambiemos o integrar un bloque del frente de todos, automáticamente lo lleva, como ha ocurrido, lo lleva a seguir lo que es una disciplina partidaria, y en muchos casos esa disciplina partidaria pasa a tener mayor preponderancia que la representación misma de la provincia. No lo podemos permitir más. En el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, un voto hace la diferencia, hace la diferencia. En la Cámara de Diputados, por ahí, por la cantidad de votos que hay, no genera lo que sería el crujir que puede llegar a generar un voto. Fíjese el ejemplo en una de las votaciones que tuvo a Cobos como el que determinó determinado posicionamiento político en nuestro país. Bueno, yo creo que se vienen votaciones extremadamente importantes a nivel nación, y hay una necesidad por parte de nación de los votos. Entonces, si hasta ahora, nosotros siendo una de las provincias que más le aporta nación, somos la que menos recibe de nación, yo creo que es el momento en que tenemos que aprovechar ese peso que podemos llegar a tener en la Cámara de Senadores, como para que realmente se empiece a mirar a la provincia de Chubut no como una dependiente, sino como un igual.